Después de aproximadamente dos semanas que Adamari López estuvo totalmente alejada de la pantalla de Telemundo, nuevamente pudimos ver a la conductora retomar sus labores al frente del matutino de esta cadena hispana. Con esto, Adamari nos demuestra que ya se acabaron sus vacaciones, que vale la pena mencionar fueron demasiado polémicas, y aunque este periodo de tiempo sí fue corto, realmente fue muy merecido. Estas vacaciones familiares llevaron a Alaya, Toni Costa, Adamari López, su hermano Adalberto, y a la esposa de este por toda Europa. Durante todo este tiempo, Adamari se mantuvo alejada de las redes sociales. En su caso, ella no compartió absolutamente nada con sus muy fieles seguidores, lo cual por supuesto se nos hizo muy raro. Las pocas imágenes que llegamos a ver de Adamari en este viaje fueron gracias a Toni Costa. Sin embargo, para este momento, Adamari decidió quitarnos ese tiempo que teníamos sin ella, por lo que decidió que ya era tiempo compartirnos algunos momentos vividos durante estas vacaciones. En la primera imagen podemos ver que únicamente está Adamari, posando en una bella calle de Italia. La conductora de 50 años de edad trae un precioso vestido, y con este look definitivamente nos dejó con la boca abierta. Las palabras con las que también la actriz decidió compartirnos estas imágenes fueron escogiendo algunas fotitos de mis vacaciones para compartir con todos. ¿Quieren verlas? Horas más tarde, Adamari publicó una fotografía donde aparece en compañía de Alaya, su hermano, y otro hombre en una terraza. Si bien en esta publicación Adamari no especificó si esta también pertenecía a su viaje, la presentadora aprovechó para darnos a conocer que ya está de regreso. Con sus propias palabras Adamari escribió Como nos lo ha demostrado a lo largo de su carrera, Adamari sí cumple. Ella no tardó absolutamente nada en publicar nuevas imágenes de estas vacaciones familiares en su cuenta de Instagram. En estas publicaciones la podemos ver a ella sola o bien acompañada con su hija Alaya. También aparece su hermano, pero en ninguna de ellas aparece Toni Costa. Por supuesto que la ausencia del bailarino pasó desapercibida en sus seguidores, quienes inmediatamente estuvieron escribiéndole Oye, Adamari, ¿y qué? ¿Toni no existe? Queremos que subas más fotos, pero con Toni. Probablemente para este momento Adamari no esté preparada para platicarnos los detalles más íntimos de este viaje, principalmente lo que sucedió o no sucedió con Toni Costa. Pero esperemos que en los próximos días ella nos cuente más al respecto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.